¿Qué fue lo que ocurrió con John Bennett? Lo vimos por última vez en la tercera temporada, capítulo 8 de Orange is the New Black. Pero recapitulemos un poco. Embarazó a Daya, se lo confesó al señor Caputo y este a su vez le recomendó que mantuviera el secreto por el bien de todos. Tanto de él que acababa de obtener la dirección de la prisión de Litchfield, como de el mismo John para evitar alguna sanción. Él estaba muy emocionado con el embarazo de Daya, de hecho ya empezaba a comprar cosas para el bebé. Incluso le había pedido matrimonio estando en la cárcel. Fue a visitar al padrastro de Daya incluso para comentarle que le había propuesto matrimonio y que estaría dispuesto a esperarla a que ella salga de prisión para poder vivir juntos, porque esa era la intención de John, formalizar una familia con ella. ¿Qué sucede después? En el episodio 8 de la temporada 3, vemos que va en su camioneta, se queda reflexionando un momento, golpea el volante y de pronto simplemente arranca dejando detrás la cuna que era para su bebé. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver, no se ha sabido nada de él durante dos temporadas. Durante tres ya, de hecho. ¿Y qué podemos esperar en esta séptima y última temporada? El mismo actor dijo que su personaje no está muerto, así que podría volver en cualquier momento. Por su parte, Dasha Polanco dijo que John había sido una etapa de su vida y que había quedado atrás, y que ahora lo que Daya debía hacer era seguir adelante con su vida. Sin embargo, hace unos días salió el tráiler oficial de la última temporada de Orange is the New Black, y en la parte final podemos ver a Daya hablando con una persona, un hombre que sale de espaldas. Si se dan cuenta por el cabello, yo deduzco que puede tratarse de John. Daya hablando con una persona, un hombre que sale de espaldas.